¿Qué es la idea de la mesa redonda? Es verdad que cada uno desde nuestra disciplina nos podemos sentir interpelados. Todo lo técnicamente posible es ético, nos decía Ricardo, hay vidas que tienen valor y otras no. Ana nos hablaba de qué es la racionalidad y cómo se genera una racionalidad colectiva, qué son las creencias irracionales, qué hay de la responsabilidad y de la culpa. Óscar nos hablaba de, bueno además de que nos avisaba de que el peligro ronda, actuar ahora o esperar cuando hay un ataque de un tipo determinado. Ante el desarme, ¿qué es lo más adecuado? ¿Cómo actuar? ¿Qué hay entre esa conexión entre la guerra total y el deseo de paz que tenemos ahora para evitar lo que podría llegar? Y esas últimas preguntas del padre Florencio. ¿Puede haber una religión pacífica sin Dios? ¿Destruye el holocausto? ¿La fe? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Al final preguntas que son intelectuales pero también de carácter moral y por tanto tengamos ahora un coloquio entre todos, pues eso, abierto y plural. Así que vamos a comenzar Alberto, turno tuyo. Buenas, me llamo Alberto Leroy, estudio Adi Derecho en la Universidad de Navarra y en primer lugar agradeceros vuestras intervenciones, ha sido una gozada poder ver el mismo hecho desde cuatro disciplinas distintas. Y bueno, mi pregunta iba dirigida sobre todo al padre Florencio porque por lo que ha dicho de que no ha encontrado a Dios en Auschwitz y en muchas ocasiones parece que otras religiones, aunque justifiquen con Dios sus actos, tampoco parecen encontrarlo. Y en relación con lo de la banalización del mal que nos ha hablado Ana y esos experimentos en los que, aunque se está actuando mal, bueno, se está actuando bajo, sin responsabilidad, pero se sigue actuando mal. Pues este principio que todos conocemos de que, aunque, o sea, este principio ético de que si el fin no justifica los medios, aunque el fin sea bueno, si el medio es malo, la acción va a ser intrínsecamente mala. Entonces, lo que quería preguntar era, ¿el hombre es realmente bueno por naturaleza? O sea, yo sé la respuesta católica de que Dios nos quiere tanto que nos da libertad para matarnos los unos a otros, ¿no? Pero bueno, quería, si pudiera profundizar un poco más en este tema, en el caso concreto. Es decir, ¿Hitler era malo o era un buen enfermo? Gracias. Y en dos minutos, en Twitter, ¿no? No, gracias Alberto. A ver, respecto a lo primero, no he tratado de decir que no encontré a Dios en Auschwitz. Quizá me exprese mal, al contrario. Cristo estaba en Auschwitz, igual que estaba en el Calvario, exactamente igual que estaba en el Calvario. Porque ha resucitado, puede estar, igual que estaba en el Calvario. Y ninguno en Auschwitz, ni en el hospital de Puerta Hierro que está aquí al lado, nadie muere solo. Porque un Dios que se ha hecho hombre, para unirse a todo hombre en cualquier cosa, está ahí. Entonces, y es lo que decía el Papa, era un verdadero Calvario, desde el punto de vista cristiano. Lo que pasa es que esto hay que decirlo con muchísimo cuidado, porque cuando un judío oye esto, se puede sentir ofendidísimo. En fin, ¿no? Pero, entonces, sí lo encontré. Encontré al mismo Cristo que encuentro en la Eucaristía, al mismo Cristo que encuentro en la cama de un enfermo, y al mismo Cristo que encuentro cuando leo el Evangelio. Entonces, ahora, esto suena a respuesta cerebral, quien no se pregunta esto, o quien no afronta esto con un respeto profundo, de entender que esto no es teología, esto es mucho más que teología. Entonces, creo que Cristo estaba en Auschwitz y en los gulags y en donde sea, porque ha resucitado y ha triunfado sobre eso. Pero, si Cristo fuera un muerto más, que está enterrado en Jerusalén, y vamos a visitar su tumba, como la de Napoleón que nos enseñaba hace un rato Felipe, es un muerto más, un muerto más. Hizo lo mismo que todo lo que dicen los evangelios, pero está ahí muertito. Qué bonito, qué gran héroe, qué nuestro campeón, pero tan inútil como todos los demás. Entonces, bueno, esto es lo que quise decir, y no sé si con esto respondo a tu pregunta, me parece que sí, a esa parte de, ¿no? Bien. Y luego, respecto a lo otro, es... El hombre es bueno por naturaleza, sí, porque es hijo de Dios, porque es imagen de Dios. De nuevo, esto va a sonar cerebral si uno no se lo toma en serio, ¿no? Pero es creado por Dios como imagen suya, se le da una libertad, el hombre sabe lo que puede hacer con esa libertad, se afirma en esa libertad contra Dios o ignorando a Dios y usa su libertad de esa manera, ¿no? Entonces, es bueno por naturaleza. El hombre puede hacer el bien y puede hacer el mal. Y Dios hace con el bien del hombre una cosa y con el mal del hombre otra cosa, que es salir a su encuentro, perdonar y rescatar, que en el fondo, y eso es la encarnación de Cristo, y eso es la historia de cualquier cristiano que se pone en ese camino. Entonces, ¿por qué es importante subrayar esto? Porque esto es para un católico, ¿eh? Si tú le preguntas a un luterano patanegra, no a un luterano descafeinado, sino a un luterano luterano, te dirá que el hombre era bueno por naturaleza, pero con el pecado se corrompió totalmente, y el hombre no puede ser justificado, y lo que hace Cristo es darle una limpiadita por fuera. Él usa unas palabras de San Pablo que es revestir del hombre nuevo, pero estás corrupto, te pongo un vestido encima, pero el hombre no tiene remedio, salvo que Dios haga un milagro, le mande la gracia, y por eso la doctrina luterana es sola gracia, solo la gracia. Lo que yo haga y lo que yo no haga no sirve de nada. Entonces, ese pesimismo a ultranza del luteranismo es el que cayó en desuso, el que no sirvió de nada, y el que luego dio paso a una religión. Oye, si hemos estado educados en un pesimismo antropológico tan impresionante, ese es caldo de cultivo para un mesianismo como este. Ahora, entonces, esa es la doctrina cristiana, la antropología cristiana luterana y católica, muy rápidamente dicha, y la respuesta Hitler es no sé, porque solo Dios puede juzgar de la conciencia de cada uno, de la mía, de la tuya y de la de Hitler. En fin, es que si le hacemos un psicoanálisis, y Ana lo podría hacer, era un tipo tan desgraciado ese pobre hombre, tan, tan piltrafa humana, desde su infancia. O sea, una de las teorías, yo esto seguramente Felipe Samarán, no sé si era Felipe o Pablo me, bueno, no digo esa anécdota de la suástica, de dónde salió aquello, porque este no leía cuando era un pobre que comía en los comedores de los benedictinos en Viena, no leía libros de los nivelungos, él, no, cuando trataba de ser pintor. Tiene una vida tan, en fin, que no podía salir otra cosa de ahí. Creo que cuando hemos hablado de diabólico en todo esto, si uno ve esta religión y sus resultados, hay un exceso de mal tan impresionante que no basta un hombre malo para hacer todo eso. Ahí hay algo más. Ahí hay algo más históricamente. O sea, ¿por qué se tragaban los políticos que son tan inteligentes? ¿Por qué el resto de judíos del mundo no hacía nada? Había muchísimos judíos en el mundo, no solo en Europa, y sabían lo que estaba pasando, o fueron sabiendo lo que estaba pasando. O sea, ahí había una ceguera y una sordera más que humana. Ahora, preguntar en esto, ¿por qué digo esto? Porque era un enfermo o era un tío malo. Malo, malísimo. O más que malo, malísimo. Pero la respuesta es, no sé. Dios y él se habrán encontrado. Cristo murió por él, aunque nos duela decir esto. Cristo dio la vida por él y por todos los suyos. Y Dios tenga misericordia de él. Yo me voy a permitir hacer un inciso desde la psicología. Porque es verdad que muchas veces, cuando nos encontramos ante comportamientos humanos que nos escandalizan y que desde ese punto de vista no los podemos comprender, que alguien humano pueda hacerlos, lo que buscamos rápidamente es, debía estar enfermo, un psicópata. Yo diría que la psicopatología explica un porcentaje mínimo de casos. Y es verdad que podemos tener un momento determinado, un proceso, un brote psicótico, en el cual tenemos de repente unas voces que nos están diciendo que tengo que matar a alguien, porque lo que sea, ¿vale? Pero desgraciadamente, no, en la gran mayoría de los acontecimientos graves de la conducta humana, no encontramos psicopatología que la justifique. Podemos explicar ciertas conductas que, digamos, como decía el padre, ¿no? Pues de Hitler, pues ha tenido una infancia, ha tenido no sé qué, que de alguna forma han generado un determinado caldo de cultivo que ha permitido, que nos puede ayudar a explicar ciertas cosas, ¿no? Pero desde la psicología, si algo sabemos es que la persona es un ser en proceso, ¿no? Es decir, nosotros estamos constantemente, de alguna forma, modificándonos, ¿no? No somos una persona terminada, ¿no? Y que, salvo que haya una circunstancia que, insisto, se pueda validar, ¿no? Como una propia patología, realmente estamos hablando de situaciones donde las decisiones personales están yendo en una dirección o en otra y donde esta, decir, esta dimensión espiritual no está siendo, de alguna forma, desplegada, ¿no? Entonces, yo puedo decir que todo lo que he hecho mal en mi vida es porque mi padre y mi madre no me supieron educar adecuadamente, ¿no? Y esto lo dicen muchas escuelas de psicología, ojo, que justifican nuestros comportamientos porque mi padre era un autoritario o mi madre hacía no sé qué, ¿no? Es que frente a esas situaciones que no existan, existen, la posibilidad y la capacidad humana de dar una respuesta diferente a esos estímulos existe igualmente, ¿no? Y entonces, nuestra experiencia cotidiana es que nos encontramos en consulta con situaciones graves en cuanto a delitos importantes donde la persona tiene la capacidad de poder hacer con su vida algo diferente Luego, no es justificable desde la salud mental, exclusivamente Insisto, en un porcentaje de casos hay que, por decirlo así, discriminarlos pero yo diría que el porcentaje mayoritario está respondiendo a otras cuestiones, ¿no? Y obviamente desde el ámbito teológico estaríamos en otros niveles, ¿no? Hola, buenos días, mi nombre es Paula Arroyo y estudio Derecho Hispano-Francés y Administración de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos Mi pregunta va dirigida a usted, más que nada, sobre todo, por el ámbito psicológico Hace años yo estuve en un campamento y, bueno, esto es como una experiencia personal para, más que nada, pues ubicar un poquillo En ese campamento había un líder, que era un matón y tenía un grupillo de gente que le apoyaba todas las acciones que él realizaba Empezaron a meterse con una chica de mi habitación y yo, pues, algo dentro de mí te dice que no lo puedes consentir Entonces, pues yo me suelo enfrentar El problema es que una vez que me enfrento, digo mi corazón siempre me dice que yo tengo que reaccionar ante esas situaciones porque tengo una responsabilidad personal porque no se pueden consentir estas cosas Y yo sí que le dejé claro a ese chico Bueno, automáticamente yo me convertí en el chivo expiatorio Entonces los ataques iban hacia mí por alzar la voz El problema es que, claro, cuando yo realizo ese ejercicio de ser yo misma me viene el pensamiento y el instinto de supervivencia de decir, ¿para qué he abierto la boca? Porque ahora me convierto yo en el objeto de las críticas Entonces, no sé realmente cuando el fenómeno sociológico y todo esto se produce de que al final te dejas arrastrar por la masa No sé si es bien porque no nos han educado en enfrentarnos a nosotros mismos en ser conscientes de cómo somos en aceptarnos cómo somos y en no tener miedo a equivocarnos o si se produce realmente porque es algo biológico y es un instinto de supervivencia que al ser seres sociales si no nos metemos dentro de la masa pues no vamos a sobrevivir a todos los peligros que se producen Bueno, buenísima la apreciación Yo te diría, primero, gracias por existir porque necesitamos muchas personas que hagan lo que tú hiciste en aquel campamento Dos, es un poco todo todo lo que tú has dicho y algún elemento más porque lo que tú has descrito es lo que vais a ver en cualquier manual en este momento sobre trabajo con los temas del acoso bien sea el bullying, bien sea no es decir, tenemos un líder, tenemos unos acólitos que son los que de alguna forma refuerzan la y es a través del terror como imponen su ley Es cierto que uno de los elementos sociales que yo creo que más refuerzan esto es debilitarnos al resto es decir, pensar que yo sola qué voy a hacer salvo cargarme con convertirme en el nuevo chivo expiatorio yo creo que si algo nos tiene tenemos que desarrollar es ver cómo podemos enfrentar esto desde nuestra conciencia individual buscando otra serie, digamos, de apoyos sociales porque es verdad que uno no se puede enfrentar a la masa pero es que lo mismo que estabas pensando tú seguro que había más gente del campamento que lo pensaba es decir, que ellos se hacen fuertes pero nosotros también nos podemos hacer fuertes entonces, de hecho, uno de los programas que hay en este momento para trabajar el bullying en las escuelas es precisamente unir a aquellos que realmente lo que tienen es una perspectiva distinta y darse cuenta de que esas actuaciones es como sé tú un superhéroe pero no tú solo sino vamos a ser capaces entre todos de hacer otro modelo social alternativo el problema es que si tú haces eso y tu entorno te dice ¿para qué te has metido en eso? pero es que eres el abogada de causas perdidas esto cuántas veces lo hemos oído ¿qué ganas de sufrir en balde? ¿quién te ha mandado a ti? pues ¿quién nos ha mandado nuestra conciencia? y ojalá todos escucháramos a nuestra conciencia y desde ahí podamos de alguna forma reflexionar sobre las estrategias más adecuadas para que esa actuación desde la conciencia de alguna forma llegue de la mejor manera a su fin ¿no? entonces me gustaría Paula comentarte una cosa porque o sea, hablo someramente sobre los médicos objetores en aquella época no era nada fácil ser objetor ¿no? te jugabas el puesto y la vida pero si tengo experiencia de gente que ha objetado en España en estos años, ahora en la actualidad no es fácil pero ¿sabes qué? responden ante su conciencia y estoy seguro que el bien es contagioso porque el testimonio del bien genera inmediatamente la admiración y el seguimiento de los de alrededor y se crea el grupo por lo tanto no podemos esperar que esté creado el grupo tenemos que dar el primer paso tenemos que salir del armario nosotros ¿entenderme? ¿sí? porque eso es contagioso yo creo que al mal se vence con sobreabundancia de bien me lo creo de verdad y eso creo que puede ser un estímulo importante para si alguien ve que tiene que dar un paso al frente aunque esté solo aunque no tenga apoyos lo tiene que dar porque a partir de ahí ese es el núcleo a partir del cual se genera el grupo y se genera el apoyo yo creo que vosotros que tenéis una llamada al liderazgo tenéis que tener esto muy claro necesitamos líderes líderes que den el primer paso aunque vaya en contracorriente porque eso es contagioso no sé si te he dicho algo con esto bueno en primer lugar muchas gracias a todos por vuestra respectiva ponencia yo es que estudio medicina en Córdoba yo soy Álvaro Prado para el que no me conozca y bueno en ese sentido la pregunta puede ir dirigida un poquito por ahí por la medicina aunque si alguien me quiere hacer algún otro tipo de comentario estoy abierto porque al fin y al cabo nos toca a todos este tema bien hace poco salió una noticia sobre Craig Benter que ya tocase el tema del proyecto de genoma humano y demás y es que se ha conseguido diseñar la primera célula artificial esto se hizo en el laboratorio y se consiguió sintetizar el ADN de esta bacteria y todo así de manera artificial en este sentido aquí se abre un poco un dilema y un terreno un poco pantanoso que para empezar choque directamente con principio de la biología y la teoría celular y todas células surge de otras células perdón y demás pero también choca con el tema del nazismo y con el tema de la eugenesia que hemos estado tratando aquí por mi parte desde el punto de vista científico es un tema que me fascina hasta cierto punto y que yo si fuese el que estoy investigando seguiría a ver hasta donde llego pero también nos tenemos que preguntar un poco cuál es el límite y cuál es el camino o la manera de proceder porque si bien desde el ámbito de la medicina ya un poco luchamos contra lo que es la selección natural estamos casi tirando llamas a la selección artificial y nos estamos metiendo ya en una zona un poco ambigua como decía antes y quería saber un poco la opinión de la mesa gracias hola Álvaro Álvaro y yo nos vimos el sábado pasado más o menos a estas horas ahí lo conocí y tengo un hermano que es igual que el Juan a ver yo creo que la investigación es algo que debemos se debe potenciar no tengo ninguna duda gracias a la investigación nos ha mejorado pues la esperanza de vida podemos diagnosticar y curar enfermedades que antes no podíamos hacer sin embargo la historia nos enseña que a veces en investigación con humanos se han traspasado barreras muy cuestionables hay líneas rojas que yo creo que no se deben sobrepasar y esas líneas rojas para resumirtelo en dos palabras creo que son aquellas líneas rojas que violentan el respeto al otro anoche hablabais del transhumanismo lo que viene esto es un el transhumanismo es hacer todo lo técnicamente posible por mejorar a ese individuo pero esto es una época de transición hasta que consigamos al hombre post-humano esto está ahí llamando a la puerta ¿no? Ángel Barahona comentó que en universidades muy potentes en Oxford y otras y hay mucho capital metido ahí todo eso conduce a la deconstrucción del hombre entonces yo creo que una línea roja debe ser el no traspasar la falta de respeto al hombre porque eso es inhumano y curiosamente muchos de esos experimentos y muchos de esos estudios se hacen con la etiqueta de progreso de la humanidad nos debe hacer pensar es un uso malévolo del lenguaje yo creo que hay que poner líneas rojas porque si no como decía Oscar podemos caer por un tobogán deslizante una pendiente deslizante de la cual se pueden derivar consecuencias sin solución moral aceptable y si quieres te pongo ejemplos sin llegar a este que tú has comentado hay ejemplos ahora en cada hospital hay ejemplos se ha traspasado ciertas barreras y no se sabe cuál es la solución moral por ejemplo con los embriones congelados es técnicamente posible fabricar embriones pero es ético instrumentalizar al ser humano es ético instrumentalizar embriones con objetivos vaya usted a saber y ahora ¿qué hacemos con los embriones sobrantes? ¿quién da una respuesta que pueda ser aceptable moralmente? quiero decir que chapo por la investigación desde el ámbito universitario tenemos que potenciarla desde la profesión de médico que vas a tener tú deberás ser investigador deberás investigar claro que sí pero sin perder la cabeza sin hacer nada que sea inhumano que atente al respeto de la dignidad del otro yo creo que esa es la línea roja que no se debe sobrepasar nunca y no todo vale no todo vale ¿para qué valían los judíos en el campo de concentración de Auschwitz? ¿para qué? respeto a su dignidad cero ¿investigar con ellos vale? antes se decía si no comentabas tú ¿no? sobre el fin y los medios donde queda cada cosa no todo no vale solo vale lo que sea humano lo que aumente la humanidad del otro eso es ser humano si no respeto la dignidad del otro entonces es una acción inhumana aunque sea vista desde el progresismo intelectual o cultural o hola buenos días soy Guillermo González y estudio Derecho y Relaciones Internacionales aquí en la FUV y quería preguntarle a Oscar porque antes Felipe nos contaba que a lo mejor el mal que antes fue el nazismo en los años 30 pues ahora sería Corea del Norte que nos amenaza o el ISIS y usted hablaba también de Chamberlain que prefirió la paz con deshonor y es que hoy veo se ve que muchos líderes del mundo occidental sobre todo que prefieren la paz y no se dan cuenta que a lo mejor eso va a traer la guerra entonces me gustaría saber en su opinión si cree que hay algún Churchill que esté viendo esto y que pueda actuar en algún momento muchas gracias es una buena pregunta como todas buenas preguntas es muy difícil de responder lo que me recuerda que aún no te he puesto la nota él era el del cuatri para que te fíes de los amigos efectivamente yo creo que hay tanto entonces como ahora las democracias tienden a evitar la guerra a toda costa eso va por así decirlo con el con el con el espíritu democrático es decir buscamos evitar el conflicto a toda costa bien es verdad que que generalmente las democracias que son muy reacias a entrar en guerra una vez que lo hacen lo hacen con unas pasiones desencadenadas que llevan la guerra a límites a límites extremos es decir vencer al vencer al mal representado por el nacionalsocialismo solo fue posible porque en un momento determinado las mismas democracias que ejercitaban el pacifismo durante los años 30 se lanzan convencidas a una guerra que tienen que que luchar hasta sus últimas consecuencias hablábamos antes de la guerra total también fue ejercida por las democracias occidentales acordados de los bombardeos estratégicos incluso en la máxima expresión el uso de la guerra nuclear que no es una cosa del tercer reich es una cosa de las democracias occidentales evidentemente cuando tú tienes un sistema como el democrático donde la opinión pública es reacia a entrar en guerra hay dos opciones o el político se amolda al estado general de las cosas es decir se amolda al estado de la opinión pública de la democracia del pueblo de la sociedad como queramos y trata de tratar de esperar a que el problema se pudra o que lo resuelvan otros o que se resuelva solo o el líder político tiene la posibilidad de coger el toro por los cuernos enfrentarse a la opinión pública guiarla a la opinión pública el líder es aquel lo sabéis muy bien que no sigue a la opinión pública sino que la lidera que la coge de la solapa y lo lleva por aquí ese es uno de los éxitos efectivamente el liderazgo en ese momento concreto de Churchill va por ahí también es el caso de De Gaulle ¿cuál es el problema actual? el problema actual europeo occidental es previo al ISIS es la pérdida de peso pérdida de peso de los países europeos los países europeos hoy en día se muestran impotentes se muestran impotentes por varias razones y una de las razones fundamental es la falta es que los países europeos han caído yo creo que se ha hablado muchas veces en un relativismo en un hedonismo en una falta absoluta de creencia en unos valores que hace que las sociedades europeas no tengan conciencia de la necesidad de luchar y de parar en este caso al Estado Islámico que si no es el mal sobre la tierra se le parece bastante fijaos las atrocidades que no solamente se cometen sino que se cometen incluso por medios propagandísticos yo creo que en muchos casos ni siquiera el nazismo había llegado a este extremo de crueldad de torturar de manera sádica a seres humanos para mostrarlos como propaganda es un hecho que tiene que ver con la técnica con la globalización pero es un hecho novedoso para enfrentar esto efectivamente te falta una capacidad de liderazgo que mueva a la sociedad europea o a la sociedad occidental pero cuya falta es previa al Estado Islámico es decir vivimos en una época histórica de ausencia de liderazgo y de ausencia de líderes eso sin ninguna duda y esta ausencia hace que el problema se multiplique si no tenemos a nadie capaz de liderar no hay a Europa no hay a Occidente sino incluso en los propios distintos países el líder político se ha convertido en una suerte de burócrata barra demagogo barra cortoplacista que es justo lo contrario de lo que es un líder la respuesta a tu pregunta a tu complicada pregunta es muy sencilla no tenemos líderes y a corto plazo yo no veo ninguno bien es cierto que la característica general del líder es que surge en el momento en el que nadie lo espera en el momento en que todo parece que está perdido nos aparece el líder y precisamente su valor está ahí ahora mismo salvo que seamos adivinos yo no veo ninguna posibilidad yo no sé si ha sido bueno soy Gonzalo Pascual estudio Derecho ya en la Universidad Autónoma de Madrid y mi pregunta va dirigida más bien a Ana porque a ver para ponernos en contexto voy a comparar la situación con el bullying si a un niño todos los días se le dice que no vale y se le hace bullying se lo acaba creyendo entonces comparando esto con lo que pasó en Alemania el pueblo judío que fue tratado como objetos y como cosas durante años incluso un niño judío que lo único que ha vivido es el nazismo tiene unas consecuencias en su autoestima bastante altas y bueno su autoconcepto se deteriora muchísimo y esto se ve en el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank que se lo ha mencionado como se expresa que cuando los presos salen del campo no se alegran no se ven como seres libres no se llegan a creer del todo que posean esa libertad entonces ¿qué terapias se usaron o cómo consigue explicar la psicología que personas que llegaron a verse a sí mismas tan mal por así decirlo se recuperen y vuelvan a llevar una vida normal? Bueno primero decir que con mucho trabajo pero haría unas premisas a lo que daría unos matices a lo que has comentado porque da la sensación de que es muy lineal el proceso tal como lo has presentado tú puedes tener un padre o una madre que desde pequeñito te está diciendo que no vales absolutamente nada ¿vale? pero no va a ser el único input que recibas en toda tu vida quiero decir que hay otros familiares que hay vecinos hay amigos hay profesores ¿no? entonces quiero decir que que seamos conscientes de la relevancia que tenemos que tenemos todos ¿no? ¿por qué? porque si yo tengo una baja autoestima o mi tendencia es una baja autoestima porque la esos mensajes han sido muy generalizables en plano negativo el primero que me va a costar de alguna forma aceptar los positivos soy yo porque tú me puedes decir ¿qué va? pero pero si tú vales un montón y dices va me lo dices tú pero yo no me lo creo ¿no? pero recibimos muchos ojo no es causa-efecto ¿vale? hay muchos mecanismos hay niños que en casa no tienen y se van a merendar a casa la vecina eso ahora es más difícil pero cuando yo era pequeña esto era el pan nuestro de toda la vida ¿vale? ¿no? entonces es que si había mejor ambiente en casa de la vecina te ibas a jugar a casa de la vecina entonces quiero decir que la naturaleza humana también busca recursos ¿vale? dicho eso otra cuestión es lo que pasaba en los campos de concentración y en los campos de concentración y Frank dice ¿no? que frente a estas digamos estas situaciones que están viviendo todos de una manera colectiva fíjate que no todos reaccionan de la misma manera ¿no? y hay quien se lanza la alambrada y se suicida y hay quien en un momento determinado ayuda a sus compañeros o se quita el trozo de pan que tiene y se lo da a otro que está peor quiero decir Frank, si algo subraya en el libro es la capacidad humana de dar lo mejor y lo peor ¿no? constantemente y esto no se justifica solamente porque yo haya tenido una mejor educación es una explicación es un factor pero no es el único cuando estamos haciendo un trabajo con las personas cuando tú has tenido te han secuestrado y has estado dos años secuestrado evidentemente cuando sales estás que no estás tienes que digerir todo eso ¿vale? ahora evidentemente va a ser más entrecomilladamente sencillo si tú previamente a ese encarcelamiento has tenido una vida rica en valores rica en sentido ¿vale? ¿por qué? porque vamos a tener donde enganchar ¿vale? entonces no es lo mismo recuperar que crear de cero va a ser más sencillo aún y todo va a llevar muchísimo ¿por qué? porque tú sales y sigues sin poder dormir sigues ¿no? incluso la gente que sale de la cárcel ¿no? duerme en el suelo con la luz encendida ¿no? porque uno no se adapta de la noche a la mañana a unas nuevas circunstancias ¿no? por eso digo que requiere muchísimo acompañamiento ¿vale? pero el que requiera muchísimo trabajo no quiere decir que no sea posible ¿qué va a ser una de las situaciones digamos elementales y para mí vasilares y si aquí hay estudiantes de psicología de otras universidades ponéroslo en aquí vamos a fuego lo primero que una persona necesita en una situación como esas por parte del terapeuta es esperanza si yo no estoy absolutamente convencido de que tus posibilidades son otras da igual la terapia que haga no va a ser efectiva dos te voy a tener que querer incondicionalmente y cada vez que entres por la puerta de mi despacho vas a tener que sentirte amado por mí ¿eh? porque no hay mayor rehabilitador que el sentirse amado y cuando hemos sido maltratados y se nos ha tratado como basura o como cosas ¿vale? que es justo lo opuesto la mayor reparación va a ser el amor de los demás y eso no solamente es del terapeuta es del entorno es del entorno ¿cómo se recuperan las personas que han sufrido un drama? primero con mucho amor me da igual que sea una violación que sea un maltrato que sea una situación tan horrible como las que estamos viendo ¿no? llevará más o menos tiempo pero si algo va a ser reparador psicológicamente hablando va a ser encontrar personas que realmente te demuestren que vales y que te quieren ¿eh? vale yo estoy absolutamente convencida de que esta situación es muy similar a la que estamos viviendo actualmente con el Estado Islámico como ya te han dicho entonces no solo por la nueva dimensión del terror de la que has hablado sino porque si recordamos la conferencia anterior también los términos propagandísticos alcanzan una nueva dimensión en la sociedad global pero claro bueno aparte o sea no solo el terror que hacen conquistando sino el terror en su propio estado totalitario que están construyendo si no habéis visto el documental de Weiss sobre el Estado Islámico lo tenéis que ver porque están construyendo lo mismo que los nazis hicieron en Alemania igual lo que yo me pregunto es porque cuando todos vemos una esvástica nos estremecemos y sin embargo cuando vemos una bandera del Estado Islámico todavía no lo hacemos tanto me gustaría pensar que es una dimensión temporal que quizá todavía no hemos adquirido conciencia pero quería plantearos a la mesa en conjunto si es un problema de que quizá desde Occidente vemos a víctimas de primer y de segundo grado por términos de lejanía de distancia quizá también de no ver el problema en su conjunto pero por qué si somos conscientes de lo que está pasando no nos estremecemos igual esa es mi pregunta es una pregunta coral podéis responder como queráis si queréis empiezo yo es una pregunta más complicada que la de tu compañero lo que pasa es que tengo la desventaja de que a ti no te puedo suspender yo creo que hay una dimensión como has dicho que es una dimensión temporal sin duda y luego hay otra dimensión que tiene que ver que es que el fenómeno del nazismo como en general la explosión de Europa en los años 30 es una expresión nuestra es Europa la que arde durante los años de la guerra mundial es Europa la que se deshace durante una temporada y luego se rehace partida en dos el nazismo es por así decirlo el primer capítulo de un siglo XX que primero incende a Europa y que después la divide en dos y eso los europeos lo llevamos en el ADN si queréis es una explicación muy humana es muy poco estratégica pero no deja de ser real es decir fuimos nosotros los que vivimos esa situación cosa que aquí la percepción del problema del Estado Islámico por lo menos en su dimensión en Oriente Medio nos pilla más lejos no porque nosotros queramos que nos pille más lejos sino porque nos pilla más lejos de manera casi existencial es decir la primera el primer aspecto es ese el segundo aspecto es que no terminamos de creernos que el Estado Islámico sea una amenaza en Europa de vez en cuando aparecen unas bombas de vez en cuando tenemos atentados pero no pensamos que existencialmente Europa tiene un problema con la amenaza islamista cosa que con el caso del totalitarismo soviético del totalitarismo animal era más clara esa percepción de amenaza nosotros no terminamos de creernosla por lo menos a día de hoy yo creo que por lo menos esas dos implicaciones están ahí eso lleva al evidente debate que ya sí que es puramente estratégico de cómo es que Europa y que tú lo apuntabas puede vivir en la ceguera en la ceguera de pensar que puede permitir o puede dejar o puede no impedir de veras que el Estado Islámico se dote de bases territoriales fuertes desde las que sin ninguna duda han expresado su intención su opinión y lo han demostrado pretenden atacar en Europa por decirlo son distintos aspectos pero la respuesta no es fácil no es fácil pero yo creo que hay dos elementos que respecto a la construcción de un Estado totalitario ahí dentro es un asunto respecto a la debilidad de Occidente con respecto yo creo que hay dos elementos de esperanza pero no hemos llegado ahí todavía uno es el pueblo judío y el holocausto sabemos que ha habido el holocausto y lo tenemos en las narices lo tenemos presente todavía no llega ese momento pero y están en esta parte del fenómeno ¿no? y tienen algo que decir al respecto y el mundo occidental tiene una conciencia de culpa al respecto también ¿no? entonces yo creo que hay un elemento positivo va a entrar en juego o no va a entrar en juego no lo sé pero no había en el nazismo y segundo misteriosamente los más laicos de todos los laicos están empezando a buscar con qué cultura respondemos a esto ¿no? y acabo acabo de leer un artículo hace poco tiempo de uno de los más laicos anticlericales pensadores en Francia diciendo tenemos que recuperar las raíces cristianas de Francia no por religiosidad sino porque los valores sobre los que está construido la cultura francesa es sobre es sobre o sea quiere un cristianismo laico quiere un secularismo cristiano lo cual lleva a un discurso a una conversación muy interesante entre Ratzinger y Marcello Pera que era presidente de Tribunal Constitucional laico y decir es que somos culturalmente cristianos nos pese o no nos pese y aunque no vuelvas a ir a misa ni vayas a comulgar si tienes que entender a ti mismo o a ti misma es desde esa matriz cultural ¿no? ya están empezando a darse cuenta ¿va a llegar esa conciencia hasta una reacción positiva hasta una construcción de una nueva cultura hasta una nueva no lo sé pero hace 10 años no había esto a ver yo voy a llevar el terreno a mi la pregunta a mi terreno tú preguntas ¿cómo la esvástica y la bandera del Estado Islámico no nos dicen lo mismo? ¿cómo nos parece que son realidades diferentes cuando a poco que lo pensemos es la misma realidad o una realidad tan parecida que nos tendría que hacer actuar de una forma bueno y oye me estaba viniendo a la cabeza me estaba viniendo a la cabeza ¿qué hacemos cuando a una señora que acaba de dar a luz le diagnostican tu hijo tiene un síndrome de Down no lo habíamos diagnosticado antes del embarazo inmediatamente los pediatras son súper eficaces se le da la dirección de la asociación Down de la ciudad donde vives a nadie se le ocurre cargarse a un Down que ya estamos viendo ahí ¿qué diferencia hay entre la realidad de ese Down recién nacido y el Down que está por nacer dos, tres, cuatro semanas antes? ¿hay alguna diferencia? ¿hay un velo de ocultamiento o mejor dicho igual hay una ceguera más o menos consentida más o menos tal pero analicemos las realidades lleva razón hay que ver en la bandera del Estado Islámico algo parecido a la del nazismo pero yo me pregunto ¿y por qué no vemos lo mismo con un Down antes o después del momento del parto ¿qué cambia ahí? y esto es lo que está justificando el que algunas personas estén justificando lo que se llama el aborto postnatal ¿sabéis qué es esto? el aborto postnatal bueno ya hay bibliografía que avala esto y es absolutamente coherente oiga si antes del parto está justificado cargarse a un a quien sea un discapacitado un feto enfermo ¿por qué no va a estar después? han descubierto que es la misma realidad así que claro que hay que reaccionar pero a ver pensemos con la cabeza analicemos la realidad las banderas sí sí y el ser humano bueno si me permitís voy a aprovechar porque me voy a tirar en plancha a rematar las dos cosas que habéis dicho como si como Cristiano Ronaldo vamos a ver tú solamente puedes defenderte si valoras dos cosas la vida y si valoras y si valoras tu cultura una sociedad que no valora la vida por encima de todo y que no se valora a sí misma es una sociedad innana ante sus enemigos es una sociedad indefensa no tiene sentido defenderte si tú consideras que todos los modos de vida son iguales y por supuesto tiene mucho menos sentido defenderte si tú no consideras que la vida es el valor fundamental o es el aspecto fundamental entonces yo creo que las dos cosas me vienen muy bien para tratar de centrar el tema ahí sin embargo ellos son los que las atributan y no parecen ser los más débiles en este caso sí pero fíjate es decir en el caso de ellos el terrorismo yihadista tiene una parte importante de pura pulsión nihilista si os acordáis yo creo que es con la versión no sé si es del 11M o del 11S la famosa frase de Bin Laden vosotros amáis la vida nosotros amamos la muerte nosotros amamos la vida se está defendiendo una vida a la vida hedonista a la vida despreocupada occidental mientras que ellos están apelando a una vida una vida que alcanza sentido en pleno sentido en morir matando al otro el otro cuanto más inocente cuanto más inocente mejor es decir ahí la inversión es absoluta pero es verdad que si lo medimos en términos de creencia en los propios principios evidentemente nos ganan por golear por golear bueno no no voy a alargar pero tenemos que entender que hay desde el ámbito psicológico hay una cosa que se llama negación como mecanismo de defensa y negar es no querer ver aquello que en un momento determinado me puede hacer sufrir entonces mirar yo diría que pasa lo de la esvástica como pasa cada vez que oímos que ha habido un accidente se ha descarrilado un tren hay 200 muertos y te hace el estómago ¿dónde? en la India ah ¿no? está demasiado lejos no hay una identificación directa es ¿no? entonces esto psicológicamente es muy importante ¿no? igual que psicológicamente no es lo mismo que yo vaya ahora me levante y te arreo un bofetón ¿no? a que estés al otro lado del cristal y tú no me ves y te pego una descarga eléctrica de cuidado ¿vale? estamos en niveles también psicológicos diversos ¿no? entonces porque emocionalmente también nos 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 defendemos frente a esas cosas ¿no? bueno lo amento por los dos, tres que no se podía dar la palabra pero ya se nos ha hecho un poco tarde bueno lo primero de todo agradeceros a vosotros por la atención y por las preguntas realmente interesantes y por supuesto a los cuatro ponentes que nos acompañan por las ideas que bueno que en el fondo nos habéis transmitido pero que no deja de ser un trabajo conjunto de comunidad Francisco de Vitoria y que es una una delicia que sea así yo me quedo con cuatro ideas que me han parecido interesantes especialmente interesantes o relevantes con algunas de las cuestiones que llevamos tiempo hablando en la escuela de liderazgo ¿no? por un lado esa idea de Ricardo de que detrás de toda praxis médica late un concepto antropológico nosotros insistimos mucho que detrás de todo modelo social hay un modelo antropológico pero al fin es lo mismo ¿no? ya sea el nazismo ya sea el transhumanismo o ya sea la lucha contra las enfermedades raras es decir siempre detrás de toda práctica hay un concepto antropológico Ana nos recordaba que el fatalismo es el aumento de las neurosis colectivas ya sea el nazismo bien ya sea la generación del 98 o ya sea la desafección democrática que nos afecta hoy y mucho y hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que reaccionan que solamente son unos pocos a ver si nos vamos a convertir en una masa indiferente que sigue lo que unos pocos simplemente dicen más alto que otros bueno ya tienen mérito simplemente en decirlo el tema es que a ver si empezamos a hablar todos un poco más y a participar más todo comienza con un proyecto político patológico nos decía Oscar y efectivamente ya sea el nazismo ya sea la sucesión de Fernando VII o ya sea la caza de brujas de McCarthy o sea al final es verdad que ciertamente hay que tener mucho cuidado con los proyectos políticos que se generan bien si en su base son patológicos o si lo son en su desarrollo y por último el padre Florencio me quedo con su principal aportación teológica uff de esto de esto no se pueden dar respuestas fáciles y tampoco responder exclusivamente de manera cerebral ya sea el nazismo ya sea el estado islámico ya sean las incruentas guerras civiles al fin y al cabo cualquier tipo de experiencia relacionada con el dolor con el mal con el sufrimiento por terminar con Imra Kerstiz desde entonces me dan vuelta por la cabeza unas palabras mágicas una fórmula hechicera la cultura occidental ya no es más que eso palabras mágicas el hormigueo de una masa sin rostro en un museo aún llamado Europa pero que pasado cuanta impresionante belleza que apoteosis de la vida de sus vidas cuanta osadía cuanta verdad cuanta fuerza y grandeza y a pesar de todo como dice el anciano Edipo aún no se me van de la cabeza esas palabras mágicas con las que ahora asocio dos obras la ronda de noche y el cuarteto en la menor opus 132 Imra Kerstiz descubre en la estética también una vía no de evasionismo sino de reencontrarse y es por eso por lo que os queremos agradecer a los cuatro también con una joya estética de la literatura que es Maus vuestra presencia con nosotros además de nuestro aplauso muchísimas gracias aplausos 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 aplausos